Empezamos a poco inmediato nuestro programa contándoles de una polémica, andamos mal hoy día. No, andamos bien, andamos mal al revés. Una polémica de aquellas que están circulando en las redes sociales. Roberto Nicolini escribió en su Facebook una historia que le pasó. El tío Roberto Nicolini, resulta que él se encontró con un vecino, y el vecino le dice Oye, esa camioneta vieja que tenéis no vale nada. Y le dice, pero es que a mí me sirve para las cosas del teatro. Y el otro le empieza todo un discurso respecto de que él tiene que andar con un buen auto para que lo traten bien. Porque si lo ven en ese auto viejo, le van a pagar mal. Realmente, ¿somos aparentadores los chilenos? ¿Hablamos o decimos tener más de lo que realmente tenemos? Pongan atención a nuestro informe y luego contamos nuestras experiencias. De hecho, esa camiseta no es tuya. ¡Esto es el mío! ¡Y tampoco lo original! ¿Somos buenos para aparentar los chilenos? Su respuesta seguro que será sí, pero la invito a ir más allá con este análisis. Conversemos del por qué caemos en esta lógica de ostentar. Eso del que tiene más es mejor que el otro. ¿Estamos conformes realmente con lo que tenemos? ¿Tener estatus es sinónimo de felicidad? ¡Cállate! ¡Estoy terrible feliz! Mira el celular que me compré. Última generación. ¿Última generación esa cosa? Última generación. Mira, tiene hasta WhatsApp. Oye, pero Mauro, ¿cómo te compré un celular tan feo? Mira esa cuestión. ¿Por qué? No te da estatus. ¿Cómo se te ocurre, Mauro? Pero si es bonito. No, pero no importa que sea bonito. Tienes que comprar un celular como este. Que te da estatus, personalidad. Que te demuestra delante la gente que tú eres una persona distinta. Que tienes pesos. Y además, este cuesta más plata que esa cuestión. Perdón, Mauro, por favor. Pero no se hace feliz. No importa. Mientras más plata, mejor. De seguro usted en más de alguna ocasión ha visto a un amigo, vecino, pariente, comprar un auto solo por aparentar. Y se pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Es parte de nuestra sociedad? La sociedad influye, ¿no? Estamos en una sociedad que premia mucho la apariencia. El exitismo falso, diría yo también, ¿no? Roberto Nicolini vivió una experiencia con este tema. Él compra una camioneta que no fue bien vista bajo la mirada de un vecino. Fue así como Nicolini hizo un análisis sobre el arribismo en Chile en su Facebook. El que rápidamente se transformó en un viral. Y pasó que me compro una camioneta exquisita, hasta el descueve, vieja, pero rica. Y un vecino que con muy buena onda, y es amigo mío, no está ni enojado ni nada, lo aclaro. Me dice, oye, no puedo llegar con una camioneta vieja a ninguna vega porque te van a pagar menos. Un vehículo que Roberto quería y que no se preocupó si era feo, bonito, antiguo, etc. Servía y punto. Pero los comentarios externos fueron otros. A mí me pagan por mi trabajo en teatro, que es lo que yo hago. Estoy teatro lleno ya hace siete años con una obra, cinco con otra. Por lo que hago en el escenario. Puedo llegar en citroneta, puedo llegar en un auto a pedales. Y lo que importa es lo que uno hace en el escenario. Y me dicen, no. En Chile estamos en un juego perverso que es el aparentar por sobre el ser. Es decir, yo soy exitoso, aunque así ando en un auto nuevo porque dejo pagar el colegio a los niños. O dejo muchas veces la gente, a lo mejor me explicaba, por aparentar, que parece inverosímil, deje de ir al dentista, pero se compra el buen auto, tiene el mejor plasma del barrio. Y esta es la camioneta de Roberto Nicolini. ¿Has aparentado alguna vez? Seguro que sí. Muchas veces no nos damos cuenta de aquello, ya que estamos inmersos en círculos viciosos de aparentar más de lo que somos. Si estamos codificando así también la realidad, vamos por un mal camino, ¿no? Porque en el fondo no estamos viendo un poco más la esencia de lo que hay detrás de las apariencias en el fondo. Aparentar es el estilo de vida de muchos en nuestro país. ¿Será que el ostentar está en nuestro ADN? Terrible de arribita. La gente a veces dice, no sé, leía en una entrevista que llenan como el carro así, y supongo que el carro lo llenan así, pero es cosa así importante de marca, wiki, y después lo dejan. Yo creo que sí, todo el rato. O sea, la mayoría siempre está tratando de aparentar más. Oh, y me compré un gran auto. Claro, ese gran auto te lo compraste en 37 cuotas, que no tengo nada contra la gente que compra en cuotas. Yo también lo hago, pero finalmente podéis comprar en menos cuotas algo mucho más sencillo. Sí, incluso hasta temas musicales nos hablan de la apariencia, como este de Yo Vasconcelos. Ni de dinero prestado, ni de asustado, lleno de deudas, y de apariencia, viene el carrito y no compra nada. Paso que se fundó, se endeudó, vaculó. Paso que no entendió, se perdió, compero. ¿Cuál es la enseñanza para las nuevas generaciones en cuanto al arrimismo? Me parece que primero en la casa. O sea, cuidemos los valores primero. Vamos a lo más básico, valoremos a las personas por lo que realmente son. Roberto Nicolini tuvo un final feliz en su historia, pero que lo llevó a una reflexión. La obra que yo hago se llama Jodier, Resulto, Madre, va todos los sábados en el Teatro de la Comedia, a las 10 de la noche, en Mercado 349, tiene que ver un poco con ese tema. El trayecto de la vida y cómo es mucho más importante, ser que aparecer ante todo evento. La idea tiene muchos túneles para ser momentos malos, momentos buenos. Si te vas a gratificar y quieres comprarte un auto rico, cómpratelo, pero no te endeudes para eso. Aparentar es una tendencia que se da mucho entre los chilenos. ¿Será este un problema o se confunde con tener más en la vida? Somos, vivimos una sociedad exitista en donde lo material es fundamental y podemos no tener comida, pero así andar en un auto de lujo, vivir llenos de deuda, no descansar, pero aparentar frente al resto del vecindario que tenemos un mejor pasar de lo que realmente tenemos. Queremos saber su opinión en el hashtag Lluvia en Mañanero. ¿Sabes qué, Julio? Es que es verdad. Porque lo que el amigo de Roberto Nicolini le dice, es totalmente cierto y refleja nuestra sociedad. Cuando tú te vas a presentar para un trabajo, si llegas mal vestido, probablemente no te contraten. Es súper duro. Es que eso es difícil. Ok, pero si llegas, si llegas y pones las llaves de un auto último modelo, deportivo, no sé qué, si el que te va a contratar es un hombre, probablemente el tipo mire la llave y diga, ¡Ah! Tienes un súper buen auto tú. Y en eso a mí me pasó. En una oportunidad de estar en una reunión en un café y llega una pareja al lado y tira sobre la mesa una llave de un Mercedes Benz. Claro. De un Mercedes Benz. Y como que ahí cambió la percepción de las otras personas que estaban en reunión porque ellos dejaron la llave de Mercedes Benz. Lo que no sabían las otras personas es que cuando ellos se fueron, se fueron a una furgoneta a Mercedes Benz. Claro. Pero ellos vieron la llave de Mercedes Benz. Oye, su percepción. Igual a mí me llama la atención. Aquí está la camioneta, venga. Me gusta. Está excelente. ¿Qué tiene esa camioneta? Nada. Es un buen auto aquí en la quebrada de la GIA. O sea, jamás tú dirías, oye, es un auto roñoso, es una camioneta antigua. Yo ahora entiendo. Entonces, ¿no hemos vuelto locos? Yo imagino algo como el... Acabo de entender estas cosas. ¿Cómo? Primero, ¿por qué me pagan tan poco? Porque la verdad que tengo un auto del 2001, bastante mal. Ale, te lo hemos dicho. Te lo hemos dicho. Estaría en mi visión. Pero saben que yo lo compartí, esta historia que contó Roberto Nicolini en mi Facebook. Ya. Primero, porque le encuentro toda la razón y me imagino que la gente en su casa también lo habrá sentido más de alguna oportunidad que en este país te tratan como te ven. Sí. Con la ropa que andas trayendo, con el reloj que andas trayendo. Como dice Mirta Legrán, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan. Eso es un poco, yo creo, que a mucha gente le pasa. Porque somos los reyes del prejuicio. Exactamente. Lamentablemente somos los reyes del prejuicio. Para bien, para mal. Pero lo que sí me llama la atención es que esta historia fue compartida por más de 11.000 personas. Tiene más de 26.000 me gusta. Mira. O sea, de verdad que ha sido vista por más de 100.000 personas. Entonces, de verdad, si todos no estamos de acuerdo en esto, ¿por qué seguimos comportándonos así? ¿O somos tan buenos para aparentar que ni siquiera realmente creemos esto? ¿Y por qué? Solamente es un discurso. ¿Por qué el mercado del lujo en nuestro país crece de una manera impresionante? Exacto. Y finalmente estamos pasando por una situación económica no tan buena. Mira, tenemos un Twitter. Andrea Villarreal nos dice, tengo un conocido que vive dándose lujos y no tiene ni uno y le debe a todos, a todos. Hay gente que va al supermercado, llena el carro, se pasea, ojalá hasta de las 12 del día, hasta las 4 de la tarde, y para saludar conocidos, gente del colegio, del vecindario, y después van y compran un kilopan. Entonces, hay gente que se dedica a hacer cosas muy grandes para aparentar. Juntos, finalmente, somos doble estándar. Porque si no, esto no aparecería, no aparentaría. Estamos llenos, vemos de repente unos autos, pero de lujo, unos autos que valen más de 50 millones de pesos, que uno dice, ¿quién puede tener un autos de 50 millones de pesos? Un departamento, un departamento bueno. O sea, y dos, dos departamentos incluso. Y finalmente tú ves que esa persona vive en duda, que no paga la cuenta ni de la luz, que no tiene plata para pagar la cuenta de los hijos en el colegio, y que mucho menos puede solventar absolutamente nada, pero tiene un auto de 50 millones de pesos. Mira lo que nos escribe Carla Silva. Carla nos dice, estamos tan pendientes de lo que opinen los demás que nos olvidamos de ser felices, de ser auténticos. Y en ese sentido, Carla tiene un punto. ¿Nos validamos a través de lo que tenemos y no de lo que somos? Cacha que en una de las partes que tú dices, que dice, por ejemplo, el amigo supuestamente le dice a Roberto Nicolini, la gente vive en casas sencillas, pero invierte en un auto caro. Y se endeuda porque es inversión en imagen. Atina, Roberto, atina. Atina. Y después le dice, yo soy experto en marketing. Le dice, claro. Ya, pero es que sabés que... Pero es tan así, ¿te puede resultar mejor una reunión, un trabajo porque llegan a un buen auto, Jaime? O sea, por de pronto se institucionaliza esto de bien vestido, bien recibido. Yo se lo he escuchado a mucha gente que lo dice de manera absoluta y que lo dice en la mesa y que establece... Por otro lado, yo creo que somos un país tremendamente doble estándar en todo, en el discurso, en la forma. Somos muy hipócritas y además somos arribistas. Si se mezclan esas dos cosas, evidentemente, claro. O sea, hemos dicho miles de veces que tenemos cultura, cuando hay programas culturales muy buenos y entretenidos porque hay otros que son una lata. Pero cuando hay buenos y entretenidos no se ven. Claro. Se ven los programas frívolos, se fomenta la gente, se fomenta el mapetismo. Entonces yo creo que... El mapetismo. El mapetismo. Todos nosotros somos mappets. O sea, Mara Jaime. Increíble lo que le va a hacer a usted, tratemos de hacerle un poco el quito de la pariesa. Es que es mejor vivir de la realidad y de la realidad más ajustada a la de cada uno. ¿Para qué andar endeudándose y muriéndose en tonteras? Es mejor dormir tranquilo que los otros te vean bien. Exactamente.